Compatriotas, hemos sido exisosos como país colocando escáneres en el puerto de APM Terminal Esto nos ha permitido pasar de una incautación de una tonelada de cocaína en los primeros seis meses del año 2023 a cuatro toneladas decomisadas gracias a los escáneres De igual manera, tres meses antes de la operación soberanía, 16 contenedores salieron contaminados de Costa Rica rumbo a Europa Después de tres meses de la operación soberanía, pasamos de 16 a 4 Esto demuestra éxito en la operación policial de contención y lucha contra la narcoactividad La dinámica criminal asentada en el puerto de Limón ha empezado a moverse hacia otras partes del territorio Es importante desde el punto de vista de la seguridad del país y la policía contar con escáneres en este puerto y en las demás fronteras que Costa Rica tiene Y eso es lo que no queremos, que se venga delincuencia de otros lugares para acá Es en todo el país, no solo aquí en Emparta, en todo el país se necesita la seguridad Vemos a los policías en las calles Necesitamos más seguridad policial, más presencia policial para sentirnos más seguros En el Ministerio de Seguridad Pública trabajamos todos los días para garantizar la seguridad de los costarricenses Logramos reducir en un 17% los asaltos en vía pública Los robos a vivienda disminuyeron en un 26% Los hurtos los bajamos a un 25% Esta reducción en temas de criminalidad también se ha visto reflejada en la tasa de homicidios Así, en enero de este año 2024, en comparación con enero del año 2023 Logramos experimentar una reducción del 5% en temas de homicidios Seguimos trabajando todas las fuerzas policiales desde aire, mar y tierra Con nuestros aliados internacionales en un frente común en la lucha contra el crimen organizado Por y para Costa Rica Compachotas, este gobierno no afloja Nuestra lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado Continuará siendo frontal No vamos a dejar que unos pocos, pero con mucha influencia Pongan en riesgo todo lo que hemos avanzado en desarrollo y progreso Para este pueblo trabajador y esforzado Nuestros héroes de azul, nuestra policía, libran todos los días Con valente patriotismo, una lucha cara a cara Casi que mano a mano y cuerpo a cuerpo contra la delincuencia Dios primero, saldrán victoriosos y lo están logrando Para nuestro bienestar Desde el gobierno de la república Les damos nuestro más sincero reconocimiento a su labor A su compromiso constante con este país Que tanto les agradece su valentía y su esfuerzo Sepan, colegas de la policía, de todas las policías Que no están solo Que los buenos somos una mayoría inmensa en Costa Rica Y que si los que amamos a este país Seguimos haciendo lo correcto E interpretando el sentir de este pueblo labriego y valiente Pronto volveremos a ser lo que merecemos Una patria de paz y de seguridad Donde la gente pueda soñar y admerarse Para mejorar lo que recibimos en herencia Un país cada día mejor Buenas noches a todos Feliz descanso Gracias por su atención Y que Dios los bendiga siempre Costa Rica tiene un firme propósito Que la próxima generación crezca en un país mejor